La cosa más importante que me dejó mi padre, sin duda alguna, tiene que ser su amor por el arte, su pasión, por su profesión, su respeto hacia la música vallenata y el hecho de que él siempre haya querido defenderla de la forma como lo hizo, yo siento que eso lo diferencia a él de todos los demás y lo pone un escalafón por encima. A mi parecer, la partida de mi papá nos dejó prácticamente indefensos porque nunca, nunca va a haber otro como Jorge Oñate.